¡Suscríbete al canal! ¡Dios bendito! ¿Qué habrá pasado aquí? Otra vez los lunáticos, diría yo. A saber cuántos habrán matado al fugarse. Mira ahí. Esta violencia indiscriminada. Nunca había visto nada parecido. Los licanos están aumentando sus ataques. Gracias. 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 Armas fuera. ¡Joder! ¿Qué hacen aquí los caballeros? ¡Oh, no! Todo despejado. La puerta está abierta. Hay vía libre. ¡Alerta! ¡Joder! ¡Esto no me gusta un pelo! ¡Morid de una vez! ¡Abrid fuego! ¡Matadlos! ¡Objetivo abatido! Mucha atención. Tal vez haya más. ¡Los caballeros! ¡Rebelde neutralizado! ¡Necesito recargar! ¡Dios! ¡Ahí! ¡En el generador! ¡Ahí no! ¡Ahí no! Ya casi estamos Esperemos que no haya más distracciones por el camino Por aquí ¿Qué ocurre? ¿Con quién habla Percival? Nadie Solo una pobre rata callejera En marcha Pronto los licanos se reagruparán y volverán Bien Adiós al hospital de Londres Y pensar que fue el buque insignia de nuestra medicina Han mutilado a estos pacientes Los licanos no fueron los únicos rampantes por aquí El tiempo también ha hecho mella en el lugar ¿Alguien? Silencio Eh, compañero. ¿Y si? ¿Has oído algo? Tenemos compañía. Curaría que he oído hablar a alguien. ¡Rebelde abatido! ¿Qué os estarán haciendo aquí? En este hospital debe de estar pasando algo más. Hay que seguir adelante. Grey, hay que investigar el sótano. De acuerdo. Voy para abajo. De acuerdo. Avisa si encuentras algo. ¡Vamos! 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 No hay luz en el sótano. Aquí tampoco hay. Procede con cuidado. Repite, Issy. Apenas te entiendo. Tienes que echarle un vistazo a esto. ¿Issy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo ahorrarte, humano! ¡Joder! ¡Isssy! ¡Tenemos problemas! ¡Mierda! ¡Puedo,és! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso no tiene sentido! ¡A prisa! ¡Está herido! ¡Y busca sangre! ¡Abre la puerta! ¡Es un intento! ¡Busca algo para forzarla! ¡Yo despejaré los escombros! ¡Muy bien! ¡Grey! ¡Batamai! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Easy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Easy! ¡Easy! ¡No me dejes! ¡Vamos! ¡Easy! ¡Vamos! ¡Easy! 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 Descansa ahora. El manifiesto del envío de la Gamenón. Toda la carga se dirige a América. La alta... ¿Qué estarán planeando los rebeldes? Una fotografía de Lord Hastings. ¡Gracias! A este lo quemaron hasta dejarlo irreconocible. Seguro que también lo torturaron. ¡Gracias! Uniformes de United India. Sin rango ni especialidad en las mangas. Tiene que ser eso. Percival, adelante. Vamos, te ayudo. Despacio. ¿Cuánto tiempo he...? Como para preocuparme. ¿Dónde demonios estabas? Percival, puede que tengamos un problema entre manos. ¿Qué pasa? Primero, llama a Nicola. Necesitamos armas. Los rebeldes han tomado el ala psiquiátrica como guarida. Y zona de concentración. Hay pistas que indican una amenaza potencial para United India Company. Y Lord Hastings. Te digo que ya estoy bien. Necesitas tiempo para recuperarte. Te lo aseguro, Grey. Estoy perfectamente. ¿Me harás caso alguna vez en la vida, Isi? Ya conoces la respuesta. Pero necesitarías el beneplácito de mi padre. Amigo mío, Galahad. Bien, Marqués. ¿Qué hay de tu preocupación por mi bienestar? Mademoiselle, no dudé ni por un momento que acabaría con estos bellacos. No diría lo mismo de su apuesto, caballero. Ni una palabra nadie, Nicola, ¿entendido? Como desees. Es un gran riesgo. ¿Qué le dije, Messier? Casi te dábamos por perdida. Me... Nos detuvieron sin remedio. Vamos, tenemos poco tiempo. Señor. Tome esto también. Debería funcionar todo. Gracias, Nicola. ¿Y la otra arma? Ah, sí. Nunca me decepcionas. Percival, para ti. Puede serte útil. El agamenón, ¿qué hay de él? Ya ha partido. Va hacia Portsmouth para una última escala antes de seguir rumbo a América. ¿Y de la seguridad de a bordo? ¿Les han alertado de la amenaza rebelde? Sabemos que la guardia puede haberse infiltrado entre los conspiradores. Debemos desentrañar esto sin que sospechen. El Consejo debería conocer al menos lo que ocurre. No podemos permitirnos pedirle permiso al Consejo. Abortaremos la aeronave. ¿Cómo sugiere que lo hagamos, Mons General? Ya está en el aire. Parece fácil. Me lees la mente. Así que simplemente. Gracias por ver el video.